Bueno, usted está feliz porque Cruz Azul ya desde, con el empate, hoy estaba clasificado. Este empate de Pumas-Toluca clasificó automáticamente de Taquito a Cruz Azul, a la América y a Neca. Y está en la fiesta grande del fútbol mexicano, la máquina. No, y además hay que decir algo. 14 partidos jugados de caraglio, 10 goles. 10 goles. Muchos me preguntaban a mí qué pensaba, que le dieron continuidad, que tomó tu confianza y empezó a hacer goles. Ojo, Carlos, 9 partidos sin perder de forma consecutiva a Cruz Azul. Es decir, vino de menos a más. ¿Sabes cómo comenzó después del...? Sí, pero yo tengo mi reserva. Para mí la liguilla es el torneo donde a Cruz Azul siempre le ha costado. Pero son 9 partidos. Cerrar así, cerrar así, le viene muy bien a Cruz Azul. Es decir, el último partido que perdieron fue con Santos, 2 a 1, la fecha 7. Vuelve a marcar caraglio, es verdad, su décimo gol. Dos goles del Piojo Alvarado. Es decir, el otro día hablando con Nacho Ambrín no le gusta lo de la curva de rendimiento. Pero Cruz Azul está cerrando bien el torneo regular y así, en ese envión, va a ingresar a la liguilla. Vamos a ver qué sucede. Vuelvo a repetir, son dos torneos completamente diferentes, mi querido Sammy. Aunque ustedes no lo crean, la liguilla es un torneo que no tiene nada que ver con el torneo regular. Tú puedes quedar en primer lugar, en la liguilla te pueden echar en la primera fecha. Y de nada valdrán los 13 partidos consecutivos que no perdía León. Pero ya perdió, vamos a ver. Exacto, si es que no es campeón, si es que lo eliminan en las primeras de cambio. Y lo mismo va a pasar con Cruz Azul, aunque habrá que decir que el equipo levantó. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.